¿Te enteraste que vamos a estar con el esposo de la risa? Sí, el 29 de febrero a las 7 de la noche en Guasabara Cusín, la casa del festival del aguacate relleno. ¿Y eso es así? ¿Le esperamos? ¡Ay, respójame, respójame adegro! Bueno, gracias a Borden, nuestro nuevo oficiador, uno de ellos, pasa a la gran final por el gran premio. Votaron en TelemundoPR.com y el ganador o ganadora, con un 44%, que pasa a la gran final, lo es. ¡Kevin Martínez! ¡Kevin, felicidades! Mi amiga, le siento excelente, un besito acá. Papi, de show, felicidades, sigue. ¡Elsi, chócalo ahí, Elsi! ¡A ver, María, Elsi! ¡Elsi, ven para acá conmigo! ¡Elsi, nosotros, nosotros vamos a una pausa, pero vivimos ya, este Puerto Rico gana! ¡La seguida de mi vida, porque la buena por borde! ¡Wepa!